El comisario de seguridad pública de Tepatitlán de Morelos, Arturo Gómez Vargas, fue asesinado al igual que su escolta, por un grupo armado. Sicarios emboscan y rafaguean al comisario de la policía de Tepatitlán y a su escolta en la carretera Tepatitlán-Guadalajara han a bordo de una camioneta y fueron emboscados. La agresión en contra de Gómez Vargas y su escolta, Juan Manuel Hernández, ocurrió en la carretera Tepatitlán-Guadalajara a la altura del rancho 4 Milpas, cuando fueron interceptados por individuos que portaban armas de fuego. Se cree que se trató de una emboscada en la que aparentemente ninguno de los oficiales tuvo oportunidad de repeler la agresión. El conductor de la unidad perdió el control y la unidad terminó impactada en un muro. Asimismo al vehículo se le apreciaban diversos impactos en los cristales. En un tramo de 15 metros aproximadamente se localizaron casquillos de calibre 7.62 del usado por el arma AK-47, así como .223 para AR-15 y .40. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de seguridad, quienes se encargaron de acordonar la zona para continuar con la investigación correspondiente. Por tanto, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que se señala que, personal de la Policía del Estado se encuentra en el sitio brindando apoyo y el agente del Ministerio Público abrirá la carpeta de investigación correspondiente. Desde el primer momento se ha establecido comunicación con la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez y se trabaja de forma conjunta con la Policía Municipal. Gómez Vargas, pertenecía a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, y al contar con licencias se le permitió incorporarse a la Comisaría de Tepatitlán de Morelos. Más información en el blog del narco.com